Yo. Ahora que pasa, ir a frenar Nacho Fernández para la Vichaira empieza a subir para fuera, que linda pelota de Vichaira para que vaya en Solía. Sentir con Lidia! Sentir con Lidia! Hay una en Solía, también el centro antelóquilo con la derecha, pégale, 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 bate el tono, bate el culo, bate el tono, o, o, travese del ámbrio. No, no, canta, no, díte un sabrazo travese del ámbrio. Como contra ti, Solita, cuando algo suor. Esta pelota y el ámbrio, el pibe, en la venda cerca, tu río, era linda pelota de Vichaira para en Solía. Parecía que la parrilla lo tiró por la derecha y el pibe, que salga un botón, la clavó en el ángulo, así se lo cuenta Gustavo López. Una jugada de viejos talleres, que no se había mandado mucho el ataque en el partido, mucho más arriba, porque estaba simplemente Zuri. Y se daba más tanto o no, que quiere meter con el ámbrio. Tan el ángulo que pegó en la unión de Pablo y Travesani, en el mismo lugar del otro día, y salga muy. Veinticinco minutos. Sabes que estaba en cucurizas en mi chile, viendo el partido y cerrando la cabeza cuando fue la pelota en el barrio. Que lo digas es algo, eh. Aquí va más tanto o no, tinta para quedar, toma carrera más tanto o no, quiere cantarlo, quiere gritarlo más tanto o no. Como se vea más tanto o no...